Valar Morghulis, andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de los hermanos Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, los tres hijos mayores de la princesa Rhaenyra de Rocadragón. Rhaenyra Targaryen, la heredera del rey Viserys, engendró a tres hijos durante los seis años que duró su matrimonio con Laenor Velaryon, pero he aquí que tanto ella como él tenían la nariz aquilina, facciones finas, cabello blanco como la plata y ojos color violeta, mientras que sus tres hijos tenían el cabello y los ojos castaños y la nariz chata. Además, se sabía que Laenor era homosexual y que Rhaenyra siempre estaba acompañada por el corpulento Ser Harwin Strong, quien justamente tenía los mismos rasgos que los tres hijos de Rhaenyra, lo que indica que indudablemente esos tres niños no eran hijos legítimos de Laenor, sino que eran bastardos que Rhaenyra había engendrado con Ser Harwin Strong. Jacaerys nació en el año 114 después de la conquista, Lucerys al año siguiente y Joffrey en el 117. Los tres eran grandes y robustos, los dos primeros tenían nombres tradicionales de la casa Velaryon, si bien sus amigos acabarían llamándoles Jace y Luke. Por otro lado, Joffrey recibió este nombre en honor a Ser Joffrey Lonemouth, un amante que había tenido Laenor y que había muerto en un torneo y la gente lo llamaba Joff. Para todos era evidente que los hijos de Rhaenyra eran bastardos, excepto para el rey, quien estaba encantado con sus nietos y había dicho públicamente que Jacaerys sería el rey después de Rhaenyra. Además, decretó que cada uno de ellos debía recibir un huevo de dragón en la cuna, que dieron lugar a los dragones Bermax, Arrax y Tyraxes. Su linaje tampoco importó a la hora de buscarles matrimonio, porque Rhaenyra se llevaba muy bien con Daemon y Laena, lo que hizo que en el año 118 se prometieran al mismo tiempo Jacaerys y Lukeerys con sus primas gemelas, Baela y Raena. Sin embargo, la enemistad entre la reina Alicen y la princesa Rhaenyra la heredaron sus hijos, y los tres de la soberana, Aegon, Daemon y Daeron, se convirtieron en enconados rivales de sus sobrinos. Por orden del rey Viserys, Jacaerys había compartido ama de cría con Daeron hasta el destete, con la esperanza de prevenir toda enemistad entre ambos, pero no sirvió de nada, porque Jacaerys y Daeron se llevaban tan a matar como los demás. Aunque los seis asistían a los mismos banquetes, danzas y diversiones, a veces incluso se adiestraban juntos en el patio de armas con el mismo maestro armero y estudiaban con los mismos maestres, tan forzada cercanía sirvió únicamente para alimentar la antipatía recíproca en vez de aunarlos como hermanos. En el año 120 murió su supuesto padre, Laenor, asesinado por uno de sus amantes, y debido a ello acudieron todos a Marcaderiva a contemplar su pira funeraria. Una vez allí y siendo siempre madrugador, Joffrey se escapó de la cama para ver a Tyraxes, su joven dragón, justo cuando Aemon trataba de acercarse a Vhagar. Joffrey le dijo que se alejara de ella, pero Aemon, temiendo que diese la alarma, le gritó que se callara y lo empujó contra una pila de bosque de dragón. Cuando Joff se puso a berrear, Aemon corrió hacia Vhagar y la montó, pero para cuando regresó, Joffrey había ido a buscar a sus hermanos, armados los tres con espadas de madera del patio de entrenamiento. Entonces se iniciaron una pelea que ganó Aemon por ser mayor. Lukaerys y Joffrey acabaron huyendo, Aemon se mofó de ellos, riéndose y diciéndoles que se volvieran corriendo a Harrenhal, en referencia a que eran bastardos de Harwin Strong. Jakaerys ya tenía edad para entender el alcance del insulto, y arremetió contra Aemon de nuevo. Aemon la emprendió a golpes encarnizados con él, pero Lukaerys regresó con un puñal y le asestó un tajo en el rostro que se le llevó el ojo derecho. Cuando al fin fueron separados, Aemon estaba revolcándose por el suelo, agullando de dolor. El rey Viserys trató de imponer la paz, la reina Alicent exigió que se vaciara un ojo a Luke, Rhaenyra se empeñó en que Aemon fuera interrogado para saber de dónde había sacado beso de que sus hijos eran bastardos de Strong, y al final el rey dejó estar el asunto, pero avisó que si alguien volvía a insultar a sus nietos, insinuando algún parentesco con los Strong, le arrancaría la lengua con unas tenazas al rojo vivo. Luego y a fin de prevenir conflictos ulteriores, Viserys decidió separar a su familia, de modo que Jacaerys, Lukeerys y Joffrey pasaron de vivir en la corte a vivir en Rocadragón. Ese mismo año murió su verdadero padre, Harwin Strong, y su madre se casó con Daemon Targaryen, con quien tuvo a otros dos hijos, los medio hermanos de Jacaerys, Lukeerys y Joffrey. Cinco años después, el rey Viserys cumplió su palabra cuando arrancó la lengua a unos familiares de Corlys Velaryon que arguyeron que los hijos de Rhaenyra no debían heredar el señorío de su familia porque eran bastardos. Finalmente, en el año 127, Jacaerys pidió a Gelaena un baile durante un banquete en la corte que hizo que Aegon se ofendiera, lo que hizo que ambos príncipes intercambiaran palabras iracundas y estuvieran a punto de llegar a las manos. Para cuando su abuelo, el rey Viserys, falleció en el año 129, Jacaerys tenía 14 años, Lukeerys XIII y Joffrey XI. La reina Alysen y su consejo coronaron a Aegon en lugar de Rhaenyra, lo que hizo estallar la guerra conocida como la Danza de los Dragones, al comienzo de la cual Jacaerys sugirió que ellos mismos debían entregar los mensajes a sus aliados, a lo que Lukeerys estuvo de acuerdo e insistió en que ambos eran ya hombres y que demostrarían no ser bastardos sino verdaderos Targaryen. Joffrey quería ir con ellos, pero Rhaenyra lo prohibió por ser demasiado joven. A Jacaerys y Lukeerys les hizo jurar que no entrarían en ninguna lucha y después, como eran jóvenes osados y apuestos, diestros con las armas y llevaban bastante tiempo sirviendo como escuderos, decidió enviar a Jacaerys al Nido de Águilas, Puerto Blanco e Invernalia, mientras que Lukeerys, al ser el pequeño, volaría a Basión de Tormentas, donde se esperaba que Lord Baratheon lo recibiese amigablemente. Rhaenyra fue coronada, nombró a Jacaerys príncipe de Rocadragón y heredero del Trono de Hierro, y acto seguido el joven partió con Vermax hacia el norte en un viaje que tuvo tres paradas. Consiguió primero la lealtad de Valle cuando prometió conceder legendes de dragón a Lady Jane y Arryn, luego la lealtad de Puerto Blanco cuando firmó un acuerdo según el cual su hermano Joffrey se casaría con la hija más joven de Lord Manderly, y finalmente la lealtad de Invernalia cuando prometió que la primera hija que tuviera sería enviada al norte como pupila al cumplir los siete años para, cuando fuera mayor, casarla con el heredero de Lord Stark. Por desgracia, la misión de Lúquerys no fue tan exitosa como la de su hermano, porque Aemon llegó a Evasión de Tormentas antes que él, y en cuanto Lord Baratheon supo que, al contrario que su rival, Lúquerys no podría casarse con ninguna de sus cuatro hijas porque ya estaba prometido, le despidió con duras palabras. Lúquerys se marchó, pero Aemon partió tras él para vengarse por el ojo que le había sacado nueve años atrás, sin que Lord Baratheon hiciera nada por protegerle. Arrax era más joven y rápido que la dragona de Aemon, pero no pudo huir porque el cielo estaba sacudido por truenos, llovía cántaros y caían relámpagos, así que los dos dragones acabaron convergiendo en la Bahía de los Naufragios donde Arrax fue abatido en pleno vuelo. El cadáver de Lúquerys jamás fue encontrado, pero no hay duda de que murió en la caída. Cuando le llegó la noticia, su hermano Joffrey hizo un terrible juramento de venganza contra Aemon y Lord Baratheon, pero Corlys y Rhaenys impidieron que partiera de inmediato. Jacaerys se enteró cuando regresó de su viaje al norte, y como su madre estaba sumida en el dolor y Rhaenys había perecido en reposo del grajo, fue él quien asumió el mando de su bando. Primero ordenó a Joffrey a ir al valle con su dragón tanto para cumplir la promesa a Lady Arryn como para alejar a su hermano del peligro. Luego envió a sus medio hermanos Egon y Viserys a Pentos, nombró mano a Corlys Velaryon y, deseando utilizar a los dragones sin jinetes que habían roca dragón, ofreció tierras, riquezas y títulos a cualquiera que fuera capaz de domar alguno, lo que hizo que cuatro bastardos de los Targaryen y los Velaryon domaran a Vermithor, Hala de Plata, Bruma y Ladrón de Ovejas. Sin embargo, no tardó en llegar la noticia de que la Triarquía estaba atacando con 90 buques de guerra, lo que hizo que se librara una batalla naval entre la flota enemiga y la de Corlys Velaryon, apoyada por Jacaerys y sus cuatro nuevos jinetes de dragón. Su bando obtuvo la victoria, pero un marinero enemigo lanzó un arpeo desde la cofa de una galera mirense cuando Vermax, el dragón de Jacaerys, se abalanzaba en picado contra ellos. Un garfio se le clavó entre dos escamas y penetró profundamente a causa de la velocidad que llevaba. El marinero había enroscado el otro extremo de la cadena alrededor del mástil, así que el peso del barco, unido a la potencia de las alas de Vermax, le abrió un largo tajo irregular en el vientre. El rugido de rabia del dragón se oyó hasta en Puerto Especia, pese al estruendo de la batalla. Vermax se precipitó emitiendo humo y alaridos, arañando el agua, intentó remontarse, pero solo consiguió chocar de cabeza con una galera en llamas. La madera se astilló, el mástil se vino abajo, y el dragón, con sus sacudidas, quedó enredado entre las jarcias. Cuando el barco se escoró y se hundió, Vermax fue detrás y murió. Se dice que Jacaerys se liberó y quedó agarrado brevemente a un pecio humeante, pero los ballesteros de la nave mirense más próxima descargaron sus saetas sobre él, acribillándolo y matándolo. Era el quinto día del año 130 después de la conquista. Joffrey, el último de los tres hermanos que quedaba con vida y, por ello, ahora el heredero del Trono de Hierro, permaneció en el valle hasta que Rhaenyra conquistó Desembarco del Rey y le ordenó regresar a su lado. Todavía no había cumplido los 13 años, pero aún así estaba impaciente por demostrar su valía guerrera, y por eso asumió con solemnidad su tarea de proteger la Fortaleza Roja en caso de ataque. Por tanto, Joffrey permaneció allí con su madre mientras los demás jinetes de dragón partían al norte o al sur, y cuando llegaron las nuevas de la derrota en ladera, Joffrey se entusiasmó ante la posibilidad de que un ejército enemigo llegara a la capital y pudiera batallar contra ellos. Su madre se negó, aunque le permitió quedarse cuando el Consejo se reunió a debatir cuál era el mejor modo de lidiar con el adversario que se aproximaba. Sin embargo, no llegaron a combatir, porque la plebe de Desembarco del Rey se acabó revelando debido a los impuestos y a las muertes de Maelor y Gelaena. Cuando eso ocurrió, Joffrey se revistió con la armadura de escudero y le suplicó a su madre que le permitiese ir a Pozo Dragón y montar a Tyraxes, pero ella se lo prohibió. Y más tarde, esa misma noche, cuando la turba fue a Pozo Dragón con la intención de matar a los dragones, Joffrey quiso protegerlos, pero su madre tampoco se lo permitió. Cansado de tantas negativas, Joffrey decidió al fin desobedecerla. Salió de la fortaleza, tomó a la dragona de su madre y la montó con la intención de llegar hasta Pozo Dragón y salvar a Tyraxes, pero en su ansia por marcharse antes de que pudieran detenerlo, la montó sin silla ni fusta, y en cuanto remontó el vuelo, la dragona se retorció debajo de él y luchó por desembarazarse de su desusado jinete. Desde abajo la turba les arrojaba piedras, lanzas y flechas, lo cual enfurecía todavía más a la dragona, hasta que a un centenar de varas sobre el lecho de pulgas, Joffrey acabó resbalando de su lomo y cayó a tierra. Junto a un cruce donde se unían cinco callejas, la caída del príncipe alcanzó su sangriento fin. Se estrelló primero contra un tejado muy empinado, rodó luego por él y se desmoronó otras treinta varas con un aluvión de tejas rotas. Se fracturó la espalda, las lajas de teja llovieron sobre él, se le escapó la espada de la mano y su propia hoja le atravesó el vientre, de forma que Joffrey murió poco después. Y esta es la vida conocida de Shekaerys, Lucerys y Joffrey, los tres primeros hijos de Rhaenyra, quienes perecieron jóvenes y de forma sangrientas durante la danza de los dragones. Espero que este vídeo os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis dos novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.